Va a haber distintos lugares en los que se van a presentar los artistas nuestros. Cerro Catedral, como decía el secretario, va a estar Caradanam, y va a haber de Runa y la Verde Reggae, serían grupos de acá. Además, como siempre, en la Iglesia Catedral va a haber un concierto coral, como todos los años, eso va a ser a las 8 de la noche, y además la idea es llevar a distintos puntos del centro, de las calles nuestras, distintas intervenciones urbanas. Además, en el Cerro Catedral va a estar los Blusser y Revolución Sin Estesia. Y en Bomberos, con esto que va a contar Rosa, va a haber un espectáculo de tango. Además, en Bypass también va a haber un grupo que es Acaya. Y en el Centro Cívico va a haber distintos grupos, el Corazón Litoraleño, Ferbachata, el Acople, Vitaps y la Truc. En el Centro Cívico también, el sábado, va a estar Natural Desmesura, y bandas que son de las usinas culturales, que son chicos que también tienen muchas ganas de participar de esta fiesta. Como dije, va a haber distintos lugares ocupados por los artistas nuestros, y esperamos que nuestra gente los acompañe. Son los grupos que fueron elegidos, que fueron votados por la gente. La idea fue que todos pudieran participar, no solamente los artistas, sino su público. Así que esto más o menos sería lo que va a haber desde la artística, nuestra artística, acompañando a los que vienen de Buenos Aires.